muy buena gente que pasa que estamos hoy nuevamente con un todo de cuatro juegos más exigente de todos los teléfonos android estos serán los juegos más exigentes tanto en gigabyte en ram en ffs y en la jugabilidad con los gráficos que son los que más requisitos necesitan del teléfono lo que más lo forzan esto es lo que yo he podido encontrar y creo que son esto vamos a comenzar con el top comenzamos con live after que también deben conocer los juegos de zombies vamos comenzar con el peso el peso de este juego es de 3.09 gigabytes ya comenzamos con ocupando muchos espacios en este teléfono más contando algunos paquetes que hay que descargar y algunas actualizaciones entre otras cosas que también este juego vendría casi llegando casi a los 5 gigabytes este juego para jugarlo bien fluido mínimo mínimo tendrías que tener al menos 6 gigabytes de ram en tu teléfono y un teléfono que vaya muy fluido porque consuma mucho también podemos configurar los gráficos del teléfono para que se vean más épicos por eso es uno de estos juegos que son más exigentes para teléfonos android que si tú quieres ver una buena calidad de unos fps altos para este juego tienes que consumir todos los requisitos de tu teléfono android vamos con el que sigue vamos con el juego que yo creo que casi todo el mundo debería de conocer si no vivía debajo de una cueva o eres nuevo mirando los juegos que ese juego fue muy famoso ese es genshin impact este juego es uno actualmente de lo más exigente para teléfonos android que tú necesitas al menos mínimo 6 gigabytes de ram para poder correrlo y ni así se te va a mover muy rápido tiene que ser 6 gigabytes de ram en adelante el almacenamiento que ocupa este de un alrededor de 10 a 11 gigabytes no es relajando gente yo le entale en mi teléfono y para tú te poder tenerlo tiene que tener al menos como 11 a 10 gigabytes disponible porque este este juego es una locura se puede jugar a 60 fps creo que el teléfono de gama muy alta y puedes configurar los gráficos que se vean epiquísimo pero tú sabes que tiene que tener un teléfono al extremo de este con están es una dragón 845 en adelante para poder correrlo seguimos con el tercer juego este juego es epiquísimo de carrera que su nombre es asfalt 9 todo el mundo debe conocerlos las sagas de asfalt este juego que tiene un peso de 2 puntos 50 gigabytes o 2.5 gigabyte este juego pide unos requisitos fuertes que vamos a ver aquí en configuración yo lo puse en el apartado gráfico al máximo todo gente mi teléfono tiene 6 gigabytes de ram y es un proceso de snapdragon 845 creo que es y es una locura se ve nítido gente pero eso le saca todo el jugo hasta para con el grabador medio medio por problemitas para poder grabar porque este es uno de los juegos más exigentes seguimos con el cuarto juego gente ya están viendo de entrada este juego es call of duty este juego ocupa un peso o exigió un almacenamiento de de casi 5 gb 4 punto y pico 4.14 gb pero si descargamos algunos paquetes y algunas otras cosas podemos hasta llegar casi hasta los 6 este juego de call of duty consumo muchísimo cuando yo empecé a grabar este juego me pidió liberar espacio de las ram porque este juego consumía muchísimas ram este es uno de los juegos que más exige y más cuando entramos al modo battle royale porque si jugamos en el modo multijugador se mueve muy fluido pero en el battle royale es otra cosa en el consumo gente vamos a dejar el vídeo hasta aquí vamos a dejarlo no se olviden dejar sus like y suscribirse y comentar abajo que le apareció el vídeo porque para saber que están activos y comparte el vídeo para que me ayuden a crecer que mi canal va siendo de poquito a poquito gracias a ustedes nos vemos en el próximo vídeo